te voy a mostrar cuán fácil es crear un pincel tipo tiza en photoshop voy a ir a mi herramienta pincel apretar el botón derecho el primero de todos y subirle la dureza a aproximadamente 34 por ciento vamos a bajar el flujo a 50% vamos a crear una capa nueva y vamos a escribir cualquier cosa hola doble clic a la capa y voy a mover fusionar sí a la derecha hasta que el hola empiece a aparecer puntitos a partir de ahí voy a apretar la tecla alt y seguir moviéndome un poquito más hacia la derecha y lo mismo voy a hacer con el de la izquierda lo voy a mover bien hacia la izquierda puedo separar un poquitito para que ese cambio sea más gradual y vamos a poder escribir lo que queramos como si fuera realmente una tiza también podemos duplicar esta capa apretando control j cambiar el método de fusión a disolver y bajarle la opacidad 80 por ciento